¿Te acordás cuál fue la primera charla que diste en tu vida? No recuerdo cuál es la primera en particular, pero... Me acuerdo muy bien la sensación, y tiene algo que ver con las charlas así de Spica, ¿no? Me acuerdo de que la habíamos practicado por todos lados, de memoria, ahora esto, ahora lo otro, qué sé yo. Y después me acuerdo la sensación de... Ya está. Pero después no estaba nada, porque después venían las preguntas. Fue en el Colegio San Martín de Tours, fue una charla sobre liderazgo. Fue muy especial para mí porque fueron mis padres, fue mi papá y mi mamá. O sea, aparte de la gente que fue, mis viejos estuvieron ahí. Yo medio que no los había invitado, o sea, ¿no? Porque no, no sé, porque dije por ahí, los molesto, los pongo en el compromiso. Pero ellos se enteraron y aparecieron ahí, y eso es una de las cosas que recuerdo es esa. Y otra que, bueno, claramente no me movía ni hablaba con la soltura de 11 años después, ¿no? La primera charla que di fue un ups, otra oportunidad para superarse. Fue el primer ups de todos los ups del comienzo. Un día vos me llamaste y me dijiste, bueno, quiero que esa charla, quiero que armes una charla de 15 minutos, que abra el ciclo que vos traías nuevo y que iba a empezar. Tengo una razón por la que no me acuerdo, y es porque mi trabajo como periodista se mezcló mucho con esto que fue de cantando. Entonces, no me acuerdo cuando las dejé de contar de ese modo y las empecé a contar de otro modo. Mi aula fue el aula porque yo empecé a dar clases muy joven y para mí, siempre digo que ahí aprendí todo. Y de hecho siempre lo recomiendo a quienes dicen, quiero dar charlas, viste, que a vos te pasa todo el tiempo. Me gustaría estar en este mundo, qué sé yo, y quieren hacer el camino corto. Le digo, mirá, si podés, anotate como profesor en una facultad o en algo, y ahí andá y probá. La primera charla que di fue en la Facultad de Ciencias Económicas. Me pidieron en la Facultad que dé una charla, bueno, no podía hacer un show, bueno, por el ámbito de la Facultad y demás. Y la charla se llamó, se llamaba, ¿no? ¿Cómo convertir a tu hobby en un gran negocio? La primera charla que me paré ahí, de una charla ante el público, tenía 15 años. La di para el Rotary, me habían becado para ir a una especie de campamento para pequeños jóvenes líderes de no sé qué. Cuando empecé a hablar, fue como, todo sucedió muy rápido, había terminado, la gente me felicitaba. Yo sentía que había salido todo bien, pero no tenía idea de lo que había dicho. Digo una cuando tenía unos 12 años, lo que sí me acuerdo de esa charla, era que sostenía el micrófono como si fuese un rapero. El tipo lo agarraba por acá, era mi primera vez. No hay fotos, no hay video, no quedó nada grabado de eso. Fue hace varios años, pero tipo sostenían como diciendo, ¡Este es un invento!